Gracias a todos por acompañarnos. Espero que esté transmitiendo. Si no, ya ahí me interrumpen y me reportan. Vamos a platicar de lo que son las, algunos llaman literalmente, como se dice en inglés, ondas gravitacionales. Nada más que un grupo de divulgadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es de los más importantes en habla hispana, propone gravitondas, ya que para formar un solo concepto, ya que las gravity waves también se traducen en español. Hay un término que son llamadas las oleadas gravitatorias, que es cuando un, por ejemplo, la luna pan, las lunas pastoras de Saturno modifican los anillos y les van dando forma, o cuando en las galaxias se forman brazos espirales, todas esas son oleadas de acreción, o sea, interacción y afectaciones por la gravedad. Pero entonces, para evitar confusiones, se acuñó el término en castellano de gravitondas. En inglés no hay tanto problema porque son más concentrations de un lado y por otro lado, bueno, me basé en el libro muy bueno, por cierto, que se llama El blues del hoyo negro, que escribe Jana Levin. Está muy interesante porque dice que si tuviéramos, si estuviera un astronauta muy cerca de un par de cuerpos que estuvieran generando ondas gravitatorias, claro, arriesgando su integridad, pero teóricamente muy cerca, podría escucharlo, porque el tejido espaciotemporal a esa longitud es tanta la deformación que hasta el tímpano y los huesos auditivos llegarían a vibrar y entonces podrían escuchar. Y esto lo digo empezando esta plática porque las ondas gravitondas, las ondas gravitacionales, las gravitondas son un fenómeno elástico, o sea, si es acústico, si es una distorsión del espacio-tiempo y es una distorsión mecánica de la plasticidad del espacio-tiempo. Ahora, ¿por qué? Quiero resaltar o subrayar la importancia de las ondas gravitacionales. Por muchos siglos e incluso antes de los telescopios por milenios, vimos lo que brillaba en el cielo, que son las estrellas. Y luego, después de los años 30, vimos lo invisible que son el radio, o sea, ampliamos, abrimos la ventana que nos permitía ver hacia afuera y empezamos a ver en otras longitudes de onda, pero no escuchábamos. O sea, al espacio no lo podíamos escuchar. Y esa es la analogía más simple, más simplificada de lo que son las ondas gravitacionales, porque, repito, son un fenómeno acústico de vibración elástica. Ahora, las ondas gravitacionales en la cuestión relativística se pueden explicar de esta manera, como pueden hacer ondas gravitacionales cualquier objeto en rotación que no sea perfectamente esférico, porque las anomalías ya harían arrastre, un arrastre del espacio temporal. Pero no tenemos los sensores ni por asomo suficientes para ver cosas que simplemente roten sobre su eje. Lo que más perturba al tejido espaciotemporal es cuando dos objetos supermasivos empiezan a aproximarse y ahí se hacen un arrancadero del tejido espaciotemporal. Entonces, es por eso que nuestros instrumentos, que nos están costando tantísimo en cuestión de precisión, solamente pueden ver hasta ahora fenómenos con este nivel de masivo. Entonces, vean como aquí el arrastre. Ahora, incluso ha habido varias pruebas. Esto lo pronosticó Einstein en su momento, en la teoría especial y general de la relatividad. Entonces, esto ya se había probado, se había intentado probar con las ondas espaciales Gravity Probe A y B, que tenían unas esferas perfectas y que trataban de ver el arrastre que tenía, que tiene el espacio, el tejido espaciotemporal alrededor de la Tierra. Nada más que este era arrastre de radiación de ondas, de radiación gravitacional. Así se llama radiación gravitacional cuando un objeto que no arrastra, sino que tuerce el espacio temporal, gira sobre su propio eje. Pero en el caso de las ondas gravitacionales, son un arrastre muy energético y que colapsa toda la cercanía del tejido espaciotemporal. Por lo tanto, son, voy a decirlo entre comillas, más fáciles de ver, o por lo menos podemos empezar a detectar a estas ondas. Aquí vemos un poco cómo es el concepto de un acercamino entre dos objetos. Hay un momento en el que se colapsa totalmente el tejido espaciotemporal y sobra masa solar. O sea, de plano se arranca el tejido y sobran ocho o diez masas solares que son desprendidas en forma de energía que distorsiona, o sea, energía pero gravitacional. Entonces esto es algo que nunca se había visto hasta 2010, 2016 se publicó, se vio como lo dice esta slide, Gravitational Wave, Gravity Wave 150914, es porque es de 2015, de septiembre 14, pero se publicó hasta principios de 2016. Por eso es que para 2016 ya fue una novedad así de grado Breakthrough Science, o sea, una cosa que se esperaba, que se pronosticó desde principios del siglo XX y que tomó todo este siglo poderlo demostrar. Aquí vemos las gráficas que detectan los dos sensores del experimento LIGO, o LIGO porque son acrónimo, de los dos que están en Estados Unidos. El otro es LIGO, Virgo, que está el otro en Italia, pero en Pisa, y entre Pisa y Florencia, ahorita vamos a hablar primero del de Estados Unidos. Aquí vemos la comparativa, lo interesante de los dos dispositivos es que están separados, por lo tanto es un experimento ciertamente como muy estereotípico, muy romántico o muy característico de la ciencia. Dos experimentos que entre ellos ni se hablan hasta que tienen resultados y entonces dan la alerta de que hubo un evento y entonces hablan entre ellos para ver si coinciden. Y aquí vemos que las dos gráficas son muy claras. Obviamente estas son claras porque, repito, como fue la primera onda gravitacional, incluso pues es como muy conspicua. O sea, ya, de hecho ni siquiera era en las rondas de trabajo, eran todavía las pruebas de ingeniería para calibrar los instrumentos. Y durante los pocos segundos que estaban calibrándolo, se detectaron estas ondas. Entonces, es sorprendente que si hubieran tardado un poco menos o se hubiera retrasado un poco esa calibración, no sería esta la primera onda gravitacional que se hubiera detectado. ¿Va? Quiero empezar por esta, no solo porque es la primera, sino porque se ve muy claramente la correlación entre los dos instrumentos. ¿Va? Ahorita quiero que recuerden eso. ¿Qué tan parecidas están o qué tan clara es ver la onda? ¿Cómo se va acercando? En un momento explicamos. Bueno, se puede entender cómo es el comportamiento, ¿no? Correlacionado con el video que vimos hace un momento. ¿Cómo se van acercando, 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 hasta que se desgarra el tejido? Y ya se libera toda la masa que llega hacia todos lados, ¿no? El instrumento es capaz de ver con cierta resolución, no con gran presión, pero con cierta aproximación, de dónde proviene esa onda gravitacional. Aquí vemos en el caso de la primera onda, dónde estadísticamente se estimaba que podía estar este fenómeno. En un momento vamos a hablar cómo se puede estimar, ¿verdad? Pero esta es la región aproximada. Pero antes vamos a explicar cómo es que se... ¿Qué es lo que vio? Aquí vemos unos efectos, un efecto en el caso de estrellas de neutrones, que no es el caso de la primera. Quiero empezar por este, por su baja masa. No son tan energéticas. Lo de la izquierda son las masas solares. Por lo tanto, estrellas de neutrones de dos masas solares se fusionan y generan un evento, un agujero negro, de puede ser más de tres masas solares, ¿no? O sea, mucho más masivo porque se suman. Entonces, en ese aspecto es clarísimo que es la suma de los dos eventos. Pero aquí solo lo quiero mencionar ahorita como ejemplo para compararlo con otro. Vamos a explicar cómo es que puede detectar la dirección de la que proviene. Si ven los vectores de Ligo en Washington y el que está en Livingston, pueden ver que tienen diferente sentido. Además, aquí piensen que es una proyección cilíndrica y por lo tanto no solo tienen esta desviación, también está como con la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, están mirando para diferentes lados. Por lo tanto, si vibra más de un lado el vector y menos del otro, significa que viene en ese sentido. Simplificándolo, ¿eh? Las ondas gravitacionales, ahorita vamos a ver su topología, son más complejas, pero simplificándolo, si se modifica más de un lado, significa que de ese sentido viene, que si se modifica más del otro. Obviamente, si la onda viniera en la bisectriz de estos dos, o sea, en medio, sería el punto ciego del sensor, porque si se mueven al mismo tiempo, no saben de dónde viene. Pero lo complementan los otros laboratorios, los otros centros de investigación. Tenemos la Ego en Washington, la Ego en Livingston, que tiene diferente sentido. Ya se incorporó y ahora sí se le llama la colaboración la Ego-Virgo. A pesar de que el Virgo, por sus dimensiones, no tiene la sensibilidad de los de Estados Unidos, porque al ser más cortita, solo puede ver eventos ultramasivos. Luego, Cagra, en Japón. Cagra está bien padre porque, para resumir, porque no puse una foto, para resumir, y como ya lo empiezan a vislumbrar, el sensor son dos brazos largos. En el caso de Estados Unidos, son brazos de tres kilómetros. Entonces, son muy largos. Bueno, tres kilómetros en el de Europa, creo que en el de Estados Unidos son más largos, todavía cinco kilómetros. Y en el de Japón, son más cortitos. Y no tiene mucho menos la sensibilidad. De hecho, Cagra casi no detecta lo que detecta la colaboración de la Ego-Virgo. Pero ya está colaborando, digamos, se está adaptando a las metodologías, a las formas de trabajo, ya se está integrando. Entonces, es bien importante, entre más grandes sean los sensores, más posibilidad hay. Por eso es que hay proyectos para poner el ISA, que es lo mismito, pero en el espacio, para que tenga millones de kilómetros de brazo. Y con eso poder detectar ondas que sean más largas, o sea, que no sean tan energéticas. Porque cuando son muy energéticas, pues están muy apretadas, ¿no? Tienen menor longitud de onda, porque tienen mayor frecuencia. Entonces, estos dispositivos actualmente solo permiten detectar eventos ultramasivos debido a sus, entre comillas, limitaciones, ¿no? Aunque son experimentos geniales en cuestión de precisión y de calibración, aún así no son suficientes para detectar la mayoría de las ondas gravitacionales del universo, que son cuando se fusionan otro tipo de objetos. Entonces, en la India, pues ahí va a haber un ligo india, pero está en construcción. Aquí vemos un poco la topología de cómo es la emisión de ondas, de gravitondas. Y se puede ver que no es bipolar, son tetrapolares las ondas gravitatorias. ¿Por qué? Porque es como si amarraran unos globos de fiesta, cuatro globos entre sí, y entonces salen en un sentido y luego perpendicular a esos dos que amarraron salen otros dos. Pero eso ayuda, bueno, complica los cálculos, sí. De hecho, hay mucho machine learning e inteligencia artificial en la limpieza y depuración de los datos, porque ha habido ejemplos en los que en Ligo de Italia, un cuervo estaba mordisqueando un cable de electricidad en las afueras, ni siquiera relacionado el sistema con el laboratorio, simplemente un cable de electricidad, y empezaba a meter ruido. O pasaban un tren, un tren que pasa por encima de... porque está en una cueva el de carga, ¿no? de Japón. Entonces pasa un tren por encima y cuando pasa, detectan esa movilidad. Es más, los laboratorios son capaces de detectar si el mar Mediterráneo está muy picado, simplemente por el ruido de la señal. O sea, imagínense la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el Ligo particularmente tiene la capacidad de detectar una milésima del diámetro de un protón como parte de su sensibilidad, y esto por medio de la interferometría. Si se desfasa un poco una milésima del protón, puede detectarlo. Y Virgo, una centésima del protón. O sea, son ultra precisos, ¿no? Totalmente inimaginables, inconmensurables la presión. No es posible describirla así simplemente. Está más lejos un protón de nosotros que las galaxias más lejanas en cuestión de órdenes de magnitud. Entonces, para que imaginen la precisión, el sistema de suspensiones que tiene que tener, que no vamos a profundizar en eso. Y cómo funciona la interferometría, que no vamos a profundizar en eso. Aquí vemos, seguimos estudiando cómo se detecta la procedencia. Miren cómo está aquí en la proyección correspondiente. Son 90 grados, nada más que aquí está la proyección del mapa mundi. Hacia dónde mira uno, hacia dónde mira el otro. Por acá tenemos a Virgo y por acá anda carga. En el futuro va a estar aquí la India. Y por medio de la colaboración entre todos, pueden estimar en qué dirección proyectada hacia el cielo. En qué dirección viene la deformación de las ondas gravitacionales. Esto incrementa un poco la presión, la precisión de todo el sistema actualmente. Bueno, el sistema actual, digo Virgo, es de 10 por 10 lunas llenas. Son, según yo, como 25 grados cuadrados. Sí, como 25 grados cuadrados. 10 por 10 lunas llenas. Entonces, bueno, si es 10 por 10 lunas llenas el área, y ahí díganme si le atine a los grados cuadrados. Lo estoy diciendo de memoria. Entonces, así es como se pronostica la precisión. Si se dan cuenta, para altas energías, que es este caso de arriba, no es posible. Aquí no está dibujado Virgo, ni siquiera. Solo los de Estados Unidos pueden detectarlo. Y los de altas energías son los que más nos están sorprendiendo. Bueno, y los más interesantes. Los demás no tienen ni por asomo esa precisión. Bueno, el Virgo sí, los otros, el de carga no. Aquí están, entonces, los diferentes niveles de precisión, de sensibilidad. También, en el año pasado, se publicó, se detectó en mayo de 2019, pero se publicó hasta 2020. Toma meses la confirmación de estos datos. Eso es muy importante. Es también como muy estereotípico. Este proyecto es muy romántico en el sentido científico, porque es colaboración internacional. O sea, unifica todas las culturas. En estos proyectos no hay nacionalismos. Tienen que trabajar todas las culturas y entenderse. Y además, porque son cosas tan sensibles, que es la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación. Entonces, hasta que realmente están seguros y utilizan varios métodos de depuración de datos, hasta ese momento se publica, hasta que están realmente seguros. Ahora, quiero que vean esta onda. Vean cómo no se desgarra como la primera que vimos. Esta es una de las primeras también ondas que se publicaron en 2019. Fue como de las primeras 30. Después de la primera, que fue un super shot o un clickbait periodístico increíble de alto impacto. Después, como saben que la gente se hace cotidiano, se aburre. Si las cosas no son inmediatas y no son un clickbait, la gente no la sigue. Entonces, ya después empezaron a publicar en lotes un catálogo de ondas gravitacionales. Y tú puedes meterte a investigar en ellas, como dónde está su distancia, cosas interesantes que quieras ver sobre ellas. Pero solamente aquí llamé la atención de un par de ejemplos, además del primero. En este caso, pueden ver que en 2020, cuando se publicó, hubo una noticia que decía, ¡ay! La onda gravitacional que no debería existir. ¿Por qué? Porque vean, para empezar, lo difícil que fue detectarlo. Virgo, prácticamente vean el mapa de tiempo, el de resolución temporal. En realidad, casi no detectó nada. Esta señal ya está súper depurada. Pero pueden ver entre Estados Unidos, entre los dos de Estados Unidos, que no se desgarra. O sea, va aumentando, aumentando, aumentando. Y además, son muy pocos ciclos. Todo esto prácticamente es ruido. Los ciclos empiezan aquí. Es uno, dos, a lo mucho dos y tres. Y luego ya, la simetría hace que se desgarra. Esto no es un arranque. Esto es algo muy extraño. Dicen que no debería existir porque si es de agujeros negros, son agujeros negros ultramasivos. Bueno, no supermasivos como las galaxias, pero sí intermedios entre los agujeros negros estelares y los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias. Como el de la fotografía del Earth, del radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, del que participó México, ¿no? Con el gran telescopio milimétrico. Esas son otros monstruos de agujeros negros. Pero, a nivel galáctico o a nivel de andar por casa, están los agujeros negros de tamaño estelar. Pero esto, para tener semejante energía y sobre todo disiparse de manera tan progresiva, no se explica. Si es por agujeros negros, es porque es algo que no se sabe cómo se formó. Un agujero negro tan masivo es que no se saben cómo se formaron. O, algunos teorizan que quizá sea porque la órbita era muy excéntrica. Entonces, fue más progresiva la disipación, porque fue, digamos, muy tangencial la fusión. Le voy a llamar fusión, pero el término es coalescencia. La coalescencia fue muy progresiva. Entonces, esto fue algo que generó mucha polémica en medios. Y por eso lo menciono, para que, bueno, lo tomemos como ejemplo de que cuando hay algo raro, los medios revientan. ¿Por qué dicen que no debería existir? Porque, miren, los agujeros negros estelares no superan los 60 masas solares. Y los agujeros negros supermasivos, ya lo dijimos, son miles de masas solares porque están dentro, o millones, dentro de las grandes galaxias. Pero este estaba en medio. ¿Cómo se formó? Los modelos de evolución estelar no permiten que haya estrellas tan grandes. No se puede formar una estrella infinitamente grande. No se puede por fenómenos de exclusión de Pauli, por fenómenos de generación de neutrinos. O sea, por fenómenos de mecánica cuántica y de modelo estándar. No es posible formar estrellas que después al morir hagan agujeros negros de esta masa. Pero si no era una órbita elíptica, es que existen esos objetos. O sea que, una vez más, la naturaleza nos dice, no me estés diciendo cómo es que deben ser las cosas, porque aquí mando yo y efectivamente aquí tienen, lo más probable es que hayan sido agujeros negros que no sabemos cómo se formaron. Y se abre una nueva puerta, una nueva ventana a nueva astrofísica. Ahora sí, vamos a hablar de los agujeros negros cuando se fusionan. Aquí vemos que dos agujeros negros de, por ejemplo, 20 y 30 masas solares pueden formar uno de 50, que ya está al borde, al borde de lo que... Bueno, estos no están al borde porque, si se dan cuenta, no debe haber de más de 60, ¿no? Y entonces se formó de uno de 30 y uno de 20. Y ahora sí, si se entiende por qué se formó uno de 50, ¿no? Pero aquí está el raro, ¿no? El raro es que la suma de este, que es el que no debería existir, entre comillas, se formó de uno que está muy masivo. O 50, o sea, están tratando de repartirlo para aquí, porque si lo hacen más asimétrico, más difícil se pone el modelo, ¿no? Entonces tratando de repartirlo, le dan 35 masas solares a uno, 50 a otro, que ya rosa lo imposible y se forma casi, casi el que vieron, ¿no? Pero así hay muchos ejemplos. Quiero que noten la diferencia entre los agujeros negros electromagnéticos, o sea, los que vemos porque se están tragando algo y que emiten radiación sin crotón, o proyecciones, eyecciones, eyecciones polares por acreción, eyecciones de acreción, vean cómo están hasta abajo y vean que lo que está detectando Ligo y Virgo no son lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, quiero que vean esta gráfica cómo tiene un sesgo o dos poblaciones diferentes. Es un sesgo observacional, claramente, pero es interesante. Cómo podemos ver, cómo los agujeros negros chicos son los que detectamos porque tienen su horizonte de sucesos tan abrupto, que cuando devoran algo, lo arrancan, lo despedazan, y ese algo empieza a gritar de desesperación y entonces emite ondas de radiación gamma y X, ¿verdad? Pero lo que están viendo las ondas gravitacionales, se ve que son muchos más o que no necesitan estarse tragando algo. O sea, la conclusión de esta gráfica es que hay muchos más agujeros negros rondando por ahí que no se ven que el de los que tenemos idea. Porque los que se están fusionando no emiten electromagnéticos, o sea, no se estaban tragando a nada. Simplemente se tragaron entre sí. Y los que sí podemos ver son muy chiquitos que no se están tragando entre sí. O sea, vean dos poblaciones diferentes. Muy interesante esta gráfica. Quiero que se la queden como algo que se van a llevar. Hay allá muchos más objetos exóticos de los que tenemos idea. Eso es algo muy interesante. Y también podemos decir que hay como contrapartes visuales, entre comillas. O sea, que se pueden detectar de alguna manera, pero con en radiación de muy alta energía, ¿no? Como este ejemplo de 2020, de enero de 2020. Y es el agujero negro provenía de esta ubicación en el cielo. A ver si ahorita vemos exactamente dónde estaba. Aproximadamente son regiones probabilísticas. No se sabe exactamente de dónde. Y luego vean la diferencia entre Estados Unidos, que medio se alcanza. Y eso que ya está normalizada, o sea, ya está muy depurado. Y aún así hay mucho ruido. Se puede ver por aquí un pico o por acá. Y Virgo prácticamente no vio nada. Pero aún así se suben al carro y dicen, ah, sí, sí te corroboran tus datos. Nada más porque aquí medio tienen un piquito. O sea, qué desesperación que toda Europa no tiene la capacidad económica. O sea, un solo detector en Europa no le llega a que Estados Unidos pudo hacer dos gemelos. O sea, es increíble el poderío económico en cuestiones científicas y de todo tipo de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto se me hizo muy curioso porque ya vimos una gráfica muy fácil de leer. Ya vimos una gráfica muy rara. Y ahora vemos esta gráfica, que está súper difícil, ¿no? En el caso de estas, bien interesante, es una contraparte visual porque tenemos aquí como se lo está tragando un pulsar, ¿verdad? Aquí se ve. Por lo tanto, se debería, se detectó en frecuencias de muy altas energías porque se involucró un agujero negro con un pulsar. Bueno, con una estrella de neutrones, estrella de neutrones, vemos que la empieza a estirar, se va a estirar. Vean cómo se estira a ver si la resolución del refresh puede alcanzarse a ver cómo se está estirando poco a poco hasta que se la traga. Y al tragársela, se desgarra todo el espacio-tiempo. Entonces, así es como se... ...con la presentación. Congela el momento en el que se desgarra para que fuera más claro. Y el momento en que se la traga, revienta todo el espacio-temporal. Vamos a hacer grande la pantalla porque a mi tocayo le molesta que esté el menú. Aquí tenemos ahora la comparación de las dos cosas que les mostré, las dos gráficas. Vean las masas solares de cuando se tragan una estrella de neutrones, ¿verdad? Una estrella de neutrones. Ahorita voy a enfocarme en ello, pero quiero que vean cómo tienen mucha menos masa que los monstruotes que está encontrando Ligo Virgo. Ligo, repito, es un sesgo observacional. Ligo Virgo tiene los brazos tan cortitos, entre comillas, que solo pueden ver eventos ultramasivos. ¿Por qué? Porque son los que generan frecuencias altas, ¿verdad? En cambio, los objetos más sutiles le batallan. Por eso es que las barras de error aquí son más largas. Miren, las rayitas que se ven aquí son muy importantes en cuestión de papers científicos. Porque nos dicen qué tan seguros están los científicos de lo que están diciendo. Entre más largas sean, es que casi nomás están hablando al tanteo. Y entre más precisas, como esta que está aquí muy cortita, es que están segurísimos de lo que pasó. Entonces quiero que vean el degradado entre estrellas de neutrones que se están fusionando. Y esto es importante, lo voy a decir de una vez, porque las estrellas de neutrones se pueden ver. Y ahorita vamos a hablar de eso. Luego, en el intermedio, agujeros negros supermasivos que están, que sí se pueden ver. De hecho, creo que ya hay algunos que se están tragando. No sé si vemos morados, ¿no? Creo que no veo, no se ven aquí contrapartes de agujeros negros que hayan estado tragándose a otra víctima. Y que se hayan fusionado. Eso va a ser también algo bien interesante. Pero lo que sí ve mucho, le digo Virgo, son agujeros negros que no podemos ver. Y que de repente revientan. Esto es importante, ¿por qué? Y ya lo voy a decir otra vez. Si no hay contraparte electromagnética, a partir de ahora le dejo de llamar electromagnética y le voy a llamar visual, entre comillas. Si no hay una contraparte visual, no podemos hacer astronomía multimensajera. Y ese es el tema de hoy. La astronomía multimensajera es que tú puedas ver y escuchar al mismo tiempo un fenómeno. No podemos entender al universo de una manera tan integral si solo la vemos. A ver, vayan a una cita con una chica y nomás mírenla y no la escuchen. ¿Creen que la van a entender? ¿Creen que van a hacer clic? Lo mismo pasa con el universo. Tienen que verlo, pero también escucharlo como lo estamos haciendo ahorita con las ondas, las gravitondas. Y ahora sí, todo eso fue introducción. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es GW170817. Hasta es, ¿cómo se dice? Palíndromo, ¿no? ¿Cómo se dice cuando es un...? Hasta es bonito el número, ¿no? Casi simétrico. ¿Por qué? Porque el anterior que les dije, en el que una estrella de neutrones es devorada, o no hay que simplificar, es una... hacen coalescencia con un agujero negro, emiten muy altísimas energías, pero por lo menos se puede detectar con radiotelescopios. Pero, ¿qué pasa si dos estrellas de neutrones, que son objetos visibles, se fusionan? Menos energía a nivel de gravitonda, pero, ¿qué creen? Que es visible. Aquí tenemos la simulación virtual. Aquí vemos la curva de fusión de Estados Unidos, la de Estados Unidos de Livingstone, que la vio mucho mejor, y los pobres de Virgo que luchan por entrarle al partido. Pero miren lo que les toca. Pero aún así dijeron, sí, 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 colas. Sí coincidimos con ustedes. Aquí vemos el brillo del objeto. Aquí quizá puse al revés este slide, pero la voy a... vamos a adelantarnos. Miren, este objeto, gracias a que tuvo una contraparte visual, repito, visual es una simplificación para que se entienda en términos de divulgación, como tuvo una contraparte visual, se pudo ver en NGC 4993. Ahora sí se entiende por qué el título de la plática es Gravitondas para Amateur. Quise enfocar esta plática en que hay varias fuentes de Gravitondas que podemos observar con nuestros telescopios. Eso nos hace compenetrarnos con un proyecto de cosmología cuando dijeron, vamos a hacer proyectos. Los de cosmología con que le han... espérense, miren cómo podemos hacer cosmología con observación amateur. Ahorita volvemos a esto. Quiero que vean la gráfica de ese objeto. Ese objeto brilló hasta magnitud 18. ¿Cómo funciona LIGO y VIRGO? ¿Emiten una alerta a todos los observatorios? Este objeto, vieron unos 20 observatorios en todo el mundo cuando se emitió la alerta. Se tiene que ver, para ver el pico, lo tienen que ver el mismo día. No hay más. Aquí vemos que pasó dos días y en una de las frecuencias que es en radiación, bueno, en esta frecuencia Y, ya empezó a bajar. O sea, tienen... si no lo voltean a ver el mismo día, se pierde información valiosa. Quiero enfatizar esto. Las gravitondas, solo se puede obtener información en el momento en el que suceden. No es como... no es información todavía, estadística, en el sentido de que no puedes recopilar ahí datos del agujero negro que luego reprocesas. No puedes sacar datos de neutrinos que luego reprocesas para sacarle más jugo. Datos del Hubble que 30 años te están dando datos y luego la Voyager 30 años. No. Este lo que sacaste fue lo que sacaste. No se puede hacer más. ¿Por qué? Porque son eventos instantáneos. Afortunadamente, cuando tienen contraparte visual, como en este caso, se alcanza a ver. Aquí podemos ver las contrapartes visuales en diferentes longitudes de onda. Y pueden ver cómo llegó hasta magnitud aparente 18. O sea, perfectamente visible el objeto que generó la gravitonda. No se diga la galaxia. La galaxia. La galaxia está aquí en la HIDRA. Es NGC 4993. Es de magnitud 13 la galaxia. No perfectamente, pero sí visible para telescopios de buen tamaño. Pero ahora vamos a estudiar cómo baja de repente hasta magnitud 22. O sea, prácticamente desaparece. Es más, miren las barras de error. O sea, ya se hace fotometría muy complicada cuando baja hasta 22. Los que saben de colaboración PROAM, pues me pueden corroborar que cuando ya es así de bajo, ya se vuelve muy ruidoso y muy poco preciso. Pero vean cómo llegó al alcance casi casi del objeto, ¿no? El objeto. Es más, si hubieran hecho fotografías de larga exposición, este de magnitud 18 lo pueden ver perfectamente como reportes de observación entre nosotros, de los que más nivel traen. Aquí vemos el brillo en sus diferentes longitudes de onda. Obviamente las más energéticas, como las azules y ultravioletas, son las más, tuvieron el pico más alto. Y las infrarrojas y las que son visibles, pues muy tenue, ¿no? Prácticamente no hubo diferencia. Se tienen que hacer fotografías filtradas, como las que nos platicó la otra vez Marco, para alcanzar a tomar esos objetos, pero están al alcance de uno. Y algo bien interesante, y con esto concluyo. Sí, es muy romántico que se pueda entender al universo viéndolo y escuchándolo. Pero recuerden que este tipo de eventos tan masivos, una estrella de neutrones cuando la revientas, avienta neutrinos a lo bárbaro. Entonces, lo bueno de la astronomía multimensajera, que significa que puedes ver y escuchar al mismo tiempo, es que se emiten los neutrinos. Y que entonces toda nuestra batería de sensores que tenemos, el Ice Cube en el Polo Nord, en el Polo Sur, en la Antártida, el experimento Zenón 1, que está también en Italia, los experimentos que buscan neutrinos por todos lados, se ponen también a las vivas. O sea, cuando una onda gravitacional, cuando el higo virgo manda y dice, todos, va a reventar algo, todos los observatorios se ponen atentos. Es más, la peor suerte que puede haber es que esté en mantenimiento un observatorio que pueda aportar datos. Y entonces, para la detección de neutrinos. Entonces, esto es muy importante. Vamos a... Bueno, esta es la versión observacional, repito, está al alcance de nosotros. Entonces, la conclusión, chavos, vivimos en el momento preciso para atestiguar cuando se le pellizca a la piel del cielo. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.